¿Por qué nosotros decimos que esa fuerza multinacional tiene que proteger la frontera en el lado haitiano? Precisamente porque uno no descarta que un despropósito se empuje hacia acá, a esa población. Los dominicanos tenemos que estar bien, bien, bien despiertos observando día a día, hora a hora, minuto a minuto el desenvolvimiento de aquello. Porque si bien nuestras fuerzas armadas están preparadas para ejercer control sin duda, que si esa fuerza multinacional no va en la misma orientación y colabora fácilmente puede romperse el propósito dominicano de impedir el ingreso masivo de una población haitiana. A eso de las 11 y 27 de la mañana fuimos informados de que había un incendio aquí en el edificio inmediatamente enviamos varias unidades. Ya el incendio está totalmente controlado, estamos en la fase de remoción de los escombros y ya aquí se encuentra el departamento de investigación de incendios para determinar la causa. Hubo un herido, según nos informan las unidades que llegaron primero, de que alguien se lanzó unas ventanas del segundo nivel. Esa persona la trasladó en una unidad del sistema 911 hacia un centro médico. Estamos esperando que nos den las informaciones para ver en qué calidad o cuáles son las condiciones de la persona. Ya comenzamos con los encargados de seguridad de las otras áreas y ya pueden comenzar a laborar sin ningún problema. El área que se afectó fue una parte del sótano de esta edificación, debajo de unas escaleras donde había una especie de almacén. Estamos investigando ahora de quién, cuál era el funcionamiento que hacía esa habitación o almacén y entonces ya para retirar las unidades. Ya de 12 unidades tenemos cuatro aquí solamente haciendo lo que es la remoción de los escombros. El sector en Haití está hoy en poder de gobierno de las bandas criminales y el envío de tropas multinacionales a Haití va a implicar darle al gobierno formal de Haití la fuerza suficiente para controlar su territorio y decidir y desarmar a las bandas. Obviamente implica para nosotros unos meses muy peligrosos porque la pregunta es qué van a hacer las bandas, qué van a hacer, cuál va a ser la respuesta de las bandas que gobiernan Haití. Van muy posiblemente a escalar la confrontación con la República Dominicana porque las bandas culpan y saben que nuestro gobierno y nuestro presidente ha sido fundamental en motorizar a nivel internacional esa intervención. Que lo hacen por el bien de Haití también, no solamente nuestra. Es una intervención para darle una seguridad mínima a Haití. Por lo que hay que mantener cerrada la frontera. Efectivamente en el día de ayer el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó que Kenia encabezara una fuerza multinacional de asistencia a la policía haitiana. Nosotros desde la Menamil apoyamos esa decisión. Es posible que en la mente de muchas personas esté pensando que se va a resolver el problema de Haití. No, es que en la situación que llevó Haití, estamos hablando de la misma ONU, estableció en lo que va de año más de 2.400 personas muertas por las bandas. Personas secuestradas, inseguridad en sentido general. Y el rol del Consejo de Seguridad de la ONU es precisamente eso. Mantener la paz y la seguridad en el mundo. La fuerza del pueblo ve con agraria la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear una fuerza multinacional para ir en auxilio libre. Nosotros entendemos que este es el primer paso para pacificar a ese país y luego poder entonces organizar unas elecciones que den autoridades legítimas. Nosotros entendemos también que estas fuerzas multinacionales o esta fuerza multinacional que llegará a Haití debe procurar ir más allá de lo militar. La estabilidad que tiene República Dominicana y el buen funcionamiento de las instituciones para nosotros nos proporciona mucha confianza en lo que es el desarrollo de nuestra actividad empresarial aquí en este país. Siempre que hemos tenido algún tipo de preocupación o inquietud, hemos encontrado una puerta, una institución a la que dirigirnos y siempre hemos encontrado sinceramente. Espontáneamente, porque la verdad es que debo decir que nosotros, nuestro objetivo, ante la situación que ellos observan y la necesidad que nosotros tenemos de tener vigilado nuestro servicio a la calle para que cuando sea un hecho se pueda ver la realidad, la transparencia de la acción. Aquí estuvo el señor Alejandro, que siempre ha sido una persona pendiente. El tribunal le otorga a ambas partes un plazo de cinco días de manera común a los fines de que puedan hacer presentaciones de ampliación o rectificación de las conclusiones. Entonces, vencido el plazo de los cinco días, que como usted dijo, sería el 10 de octubre, el proceso entrará en estado de fallo reservado y la decisión será tomada por el tribunal y comunicada a la parte, vía secretarial. Nosotros hemos vivido como pediatras muchísimas epidemias de dengue, pero cada vez que vamos, nada más pensamos en dengue cuando nos toca. Nosotros tenemos que dedicarnos cada persona, cada ciudadano o ciudadana, 10 minutos al día de nuestro día para ver si nuestro entorno está libre de criaderos. Por supuesto que sí. Hace 47 años, cuando la universidad decidió aportar al futuro del cine, creando la cátedra de cine y de teatro como una actividad complementaria con deporte, nunca se pensó que posteriormente, uno aproximadamente, como en 1976, la universidad va a sacar una carrera en técnico y en arte cinematográfico. Y que esa carrera posteriormente se convertiría en una escuela de cine. La República Dominicana vive un momento, digamos, privilegiado en el desarrollo del cine. Y debemos luchar con orgullo que la mayoría de los técnicos, con mayor capacidad, de mayor nivel. Desde las escuelas, desde la educación, en la ciudadanía, porque nosotros somos una isla, no solamente sucede con los manatíes, con toda la reserva que tenemos alrededor de nuestras costas, la flora, la fauna. Tenemos que tratar de la preservar. Y gracias a Dios que tenemos la Fundación Fundemar, que es la que ha concentrado todo el apoyo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la protección de nuestros manatíes. Buenos días a todos y todas. Los guardianes de la Constitución, compuesto por militares y civiles de la Revolución de abril de 1985, así como por personas que no participaron en la Revolución, pero que están pendientes al manejo del Estado desde el punto de vista de la supremacía de la Constitución, han convocado esta rueda de prensa para celebrar el triunfo de la diplomacia dominicana como debe de ser, como lo debe celebrar todo dominicano, porque es la primera vez que el caso haitiano es tomado en cuenta desde una perspectiva del interés de la República Dominicana de mantener su seguridad nacional. Es la primera vez, nosotros entendemos que si cuando Turrillo hizo la matanza hubiese hecho lo que ha hecho este presidente, que era ocupar militarmente la frontera y acudir a los organismos internacionales, otro gallo estuviera cantando hoy en materia del desarrollo haitiano y de la seguridad nuestra. Sin embargo, nosotros, no obstante a todos los entornos históricos, celebramos este triunfo de la diplomacia dominicana. Y un triunfo que se vino estando hace dos años, desde septiembre del año 2021, como debe de ser, como manda el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, cuando hay problemas con la seguridad de un pueblo, cuando se afectan los derechos fundamentales de un pueblo, como ha ocurrido con Haití. Entendemos que el paso de la militarización de la frontera y el paso de ordenar el despliegue militar allá en Haití, encabezado por Kenia y otras naciones, es un paso que va a garantizar lo que se ha tratado de 1929 en cuanto a la paz perpetua que tiene que haber entre estas dos hermanas naciones. Si no hay orden, si no hay disciplina, si no hay respeto a las constituciones en los pueblos, no hay posibilidad de que haya una paz perfecta. No hay posibilidad de que un pueblo como Haití, que está hoy dominado por las bandas y no por un Estado que funcione conforme a reglas y normas, es imposible tener con ello la seguridad. Y no obstante a eso, en la República Dominicana, los gobiernos que hemos tenido han sido benévolos con Haití, y han dado oportunidad a ese pueblo para que pueda vivir del trabajo que realiza en la República Dominicana. La República Dominicana se anota a un punto en el mundo. En esa misma dirección, nosotros entendemos que como estamos en un periodo de campaña política, donde en febrero ya hay elecciones municipales y en mayo las congresuales y presidenciales, debe abrirse a una campaña cívica de orientación y educación de toda la población dominicana, fundamentalmente de los principales miembros de los partidos políticos y de los candidatos a cargo electo. Primero, porque si una sociedad se concientiza en términos cívicos, se van a abaratar los costos de las elecciones, porque no habrá que sobornar. En un país se soborna mucho, según mucho sea la gente ignorante que hay al momento de las elecciones. Nosotros entendemos desde este movimiento que hay tiempo ya para que cada partido inicie una propaganda seria, honesta, basada en el estudio de la Constitución de la República, que artículos como el 246 de la Constitución, que nos trata de la supervisión y control de los fondos públicos, deben de ser conocidos por todos los dominicanos. El artículo, como el artículo 75, en su numeral 12, deben de ser conocidos por todo el pueblo dominicano, puesto que nos habla de que cada ciudadano y ciudadana tiene el deber de luchar por la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio nacional y el ejercicio transparente de las funciones públicas. Aquí no debe haber más partidos que lleguen al poder, que no trabajen, que no luchen en contra de la corrupción y la impunidad. Todos los partidos que quieran participar con éxito en esta campaña política deben de luchar por concientizar al pueblo dominicano, por concientizar a su militancia. Ningún partido debe continuar con frases peyorativas que en nada ayudan a la conciencia nacional. Hay que trabajar con la Constitución en las manos. Y nosotros, los guardiános de la Constitución, exigimos que se entienda que el artículo 6 nos habla de la supremacía de la Constitución. Ningún tipo de acto del Estado debe estar al margen del mandato constitucional. Por eso felicitamos la diplomacia dominicana, porque ha acudido en el orden que no solamente la Constitución le manda de preservar la seguridad nacional, sino que ha acudido a organismos internacionales para que definitivamente el problema de la crisis se resuelva, no solamente en términos militares, sino en términos de una estrategia de desarrollo económico, social, cultural de un pueblo que tiene la primera independencia de América. Y a pesar de eso, en todos esos años no ha podido salir de la barbarie política. Nosotros entendemos que ya es tiempo y este ha sido un gran paso. Presidente, usted se lo va a apantelar. Si le voy a ir a intervención, o sea, cuando ocurre una intervención, ¿cuál es el nivel que usted se tiene que debe tomar el gobierno dominicano? En primer lugar, el gobierno dominicano tiene que regularizar la cuestión migratoria. Aquí no debe venir ningún extranjero sin pasar por un consulado. Y los consulados tienen que disminuir la cantidad de visados que dan indiscriminadamente para ser millonarios a los consulados. Eso tiene que acabarse. Tiene que acabarse también en la frontera, en los cuatro pasos fronterizos que deben haber aduanas, que las haya. Y que todos los grupos institucionales que hacen contacto con esos sectores que viajan por esas aduanas sean dirigidos por el gobernador. Tiene que haber una jerarquía que responda ante el presidente de la República. Porque los diferentes sectores que están cubriendo las aduanas hay esos pasos. Por donde están las aduanas, en Pedernales, en Jimanín, en Elia Piña y en Dajabón, se hacen millonarios por la energía que hay. Y eso hay que regularizarlo. El presidente ha dicho, creemos y estamos de acuerdo, que ya la frontera no será lo mismo. En ese orden, nosotros entendemos que en la República Dominicana se comienza a hacer lo que hay que hacer desde la frontera, que es que se cumpla con la ley. De cooperativas, señores miembros de la prensa, agradecer su presencia en este momento. Hoy, les hemos convocado para expresar nuestro respaldo unánime y decidido a la candidatura de nuestro presidente activista del Consejo Nacional de Cooperativas, el profesor Julito Pulcar, al Senado de la República Dominicana, en representación de la provincia perana. En nombre del liderazgo del sector cooperativo organizado de la República Dominicana y del mío propio, quiero destacar que Julito Pulcar es garantía de representación para el cooperativismo dominicano en el poder legislativo. Ha demostrado su compromiso con nuestro sector a lo largo de los años, librando grandes batallas en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de aquellos que menos pueden. Ha sido un defensor incansable del cooperativismo dominicano y no solamente dominicano, del cooperativismo de la región, nacional e internacional, porque ha sido un líder internacional del sector cooperativo. y su trabajo en la Cámara de Diputados es evidente de todo esto. Gracias a su dedicación, hoy tenemos un proyecto de ley que modifica las leyes que interactúan en el sector cooperativo y que hoy están en discusión en una comisión bicameral compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados. Quiero decir en el día de hoy que Julito Furcán ha demostrado ser un líder conciliador, honesto, trabajador e impulsor de una serie de proyectos a favor de la clase más deposeída de nuestro país. Es por esto que desde este espacio queremos llamar a todos los ciudadanos, a todos los cooperativistas, mujeres y hombres, a los ciudadanos de la provincia Peravia de Baní a respaldar las aspiraciones al Senado de nuestro líder Julito Furcán. Esto no solo garantiza una representación fuerte para el cooperativismo en el Senado, sino que también permitirá elevar nuestra voz y seguir promoviendo el desarrollo social, la inclusión social y financiera y el bienestar de la gente y sus comunidades. En esta ocasión nos acompañan los presidentes representantes de las diferentes federaciones quienes comparten nuestra convicción en la importancia de esta candidatura. Además, contamos con la presencia de destacados líderes y lideresas, mujeres y hombres del cooperativismo a nivel nacional e internacional. El cooperativismo de la República Dominicana desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo local y la inclusión social y financiera. Julito Furcán comparte nuestra visión y compromiso y estamos seguros de que con su liderazgo continuaremos avanzando hacia un futuro más próspero y equitativo para todos y todas a nivel nacional. Gracias por su atención y por unirse a nosotros en este importante respaldo de la candidatura al Senado por la provincia de Peravia de nuestro presidente albita del Consejo Nacional de Cooperativas el profesor Julito Furcán. Muchas gracias. No, no, se la leo, se la leo. Presidente, el partido está unido tras su victoria. Vemos que los candidatos han decidido presidente, presidente, por favor, han decidido unirse a usted, presidente, por ejemplo, Julio Ramón Aguntier que ya aceptaron. Yo me esperaba menos de usted. Además, ellos han demostrado su liderazgo, su amor por el partido y vamos a trabajar todos juntos para seguir con los cambios que necesiten y que se quieren hacer. Señor presidente, señor Amado, lo que no han aceptado. Todos, a todos, ellos mismos se van a integrar, ellos lo han dicho, ellos han demostrado su liderazgo en este proceso, ellos saben que están su gente ahí, que este es su partido, a los tres candidatos que participaron, al doctor Aguido, al doctor Gómez Mazara, al ingeniero Albuquerque y al doctor Ortiz también. Presidente, ¿cómo se dice que este ajuste que recibió de los PRMIs a más de un millón de personas votadas? Más comprometido y con humildad también, como lo dije, asumimos esta gran responsabilidad que es proseguir con los cambios y las reformas en nuestro país. Un mensaje de la Junta, presidente, como lo ha dicho. Excelente, excelente, eso nos dice que debemos estar tranquilos porque el trabajo de la Junta fue excelente en todos los aspectos, en el aspecto institucional, en el aspecto tecnológico también funcionaron sin ninguna falla. La verdad que este es un proceso que no solamente es favorable para el PRM, que es favorable para la democracia. Presidente, un mes, dos años consecutivos usted insistiendo y finalmente la OMO. la verdad que ese ha sido un éxito de la democracia de la diplomacia dominicana, no solamente del presidente, sino del ministerio de Relaciones Exteriores, del suministro, de todo el personal, del personal también que está ya en las Naciones Unidas trabajando y de toda esta insistencia, porque la verdad que eso se necesita, se necesita para la pacificación de Haití y también de la región. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando y la Comunidad Internacional después de estos dos años donde gritamos casi en cada foro, en cada evento, pues ha reaccionado y esperamos ya que lo antes posible estén en el vecino país llevando la paz a todos los ciudadanos y eso también nos ayuda a hacer... Apoyo económico del público militar Gracias, presidente. Adiós. Bueno, se está, digamos, cumpliendo un pedido, un pedido que han hecho los, tanto la República Dominicana como Haití, o sea, el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Haití en el sentido y otros países de la Comunidad Internacional de que se envíe una fuerza que, digamos, equilibre, que regularice la situación de las bandas en Haití. Es una fuerza policial de carácter policial dirigida por Kenia. Esto tiene varias particularidades. La primera es que no un organismo de la ONU, sino un país que ha sido autorizado con otro país. Entonces, este es un detalle importante. Ahora bien, el problema de Haití tradicionalmente no ha sido de ocupación de fuerzas militares. El problema de Haití es de recursos económicos, es de asistencia en varias áreas del quehacer de una nación, en el problema medioambiental, en el problema de educación, en el problema de la producción, y naturalmente en el problema de la seguridad. Pero se está poniendo delante lo que debía venir detrás. Haití es una nación que necesita una fuerte inversión de recursos económicos y naturalmente necesita ayuda en el orden institucional. Sus instituciones son prácticamente inexistentes. La autoridad más alta de la nación carece de la fuerza necesaria para imponer la ley. Entonces, obviamente, es una nación compleja, complicada, pero que debía iniciarse por recursos económicos e inversión en áreas que puedan propender al desarrollo de ese país. ¿La intervención de Haití es un lucro a su juicio del país o de Alinadé? Yo no lo veo como logro, en definitiva. En este momento puede ser necesario, se puede justificar, pero quiero repetir, ese es el problema inmediato. La unidad ha sido aprobada por un año, la unidad policial dirigida por Kenia. ¿Qué pasa al final de ese año? O sea, ¿con qué se puede garantizar que el país vuelva a un orden? ¿Con qué? Si no es con dinero, dinero, masivo para producir, para cambiar el estado de muchas cosas, como el estado de la ecología, para reforestar Haití hacen falta miles de millones, para producir empleo hacen falta miles de millones, para que esta población alcance un nivel de educación hace falta miles de millones, entonces, ¿lo puede resolver una policía de Kenia y otro país? No lo creo. Ok, Gustavo, su parecer sobre esta, ¿qué significa para la seguridad seguridad nacional esta decisión multinacional de enviar a Haití? Bueno, es una aspiración que habíamos venido reclamando, todos los países que entendemos que en Haití el estado no funciona, y sobre esa base lo que nosotros esperamos, que no se convierta una minutaz cualquiera, la cual ese grupo de países que vinieron produjeron grandes escándalos, no solamente con el tema del ébola, entonces, en esa dirección nosotros aspiramos que el consejo de la Organización de las Naciones Unidas mantenga vigilancia completa sobre el desempeño de estos militares que van a estar ahí y policía, a lo fin de poder organizar instituciones, por ejemplo, creíbles en Haití, hasta que no haya un gobierno que de manera particular sea respetado por todos los ciudadanos y haya una policía que sea respetada, esa misión deberá permanecer en Haití. La República Dominicana es la que más se favorece de esta intervención de las Naciones Unidas porque nosotros somos fronterizos con Haití, naturalmente, cuando en Haití tosen, nosotros sentimos exactamente lo que está pasando, por lo tanto, saludamos de manera correcta la intervención de la ONU y la integración de una fuerza multinacional que procure la estabilidad no solamente política, sino también lo que tiene que ver con las bandas y la delincuencia. ¿Mejorará la situación en la frontera, evidentemente? Definitivamente para la República Dominicana deja de constituir una presión el hecho de mantener de manera permanente vigilante una frontera debida debido a cuenta de que esa institución, esa fuerza militar y policial deberá trabajar en el territorio general de Haití y naturalmente lo que pueda pasar en Haití tendrán ya una fuerza multilateral, multinacional que ver con todo esto. Por lo tanto, siento que la República Dominicana es una especie de alivio la amenaza permanente de esas bandas haitianas que de manera permanente amenazan el territorio nacional hasta con venir aquí a hacer delincuencia. ¿Es una victoria para la democracia dominicana? Bueno, ese es el reclamo de todos los dominicanos. Yo siento que en esta circunstancia nadie puede atribuirse victorias particulares. Es el sentir de los dominicanos que no puede sacarse el capital político a la decisión de la ONU. Siento que no hay un solo dominicano que no haya saludado y haya aspirado que Haití fuera intervenido de manera particular mucho más cuando el primer ministro haitiano había solicitado a la ONU su intervención en el país. Mire, nosotros saludamos la decisión finalmente de las Naciones Unidas de que es necesario hacer algo por Haití y por los nacionales haitianos porque un país no puede estar controlado por bandas como es el caso del vecino país. Un país que matan a su presidente en su alcoba y no pasa nada. Eso no puede suceder. Entonces, durante mucho tiempo se ha estado pidiendo que se intervenga, que se tome una decisión y qué bueno que ya finalmente se tomó esta decisión. ahora bien, nosotros como país debemos estar preparados porque de alguna manera eso puede presionar en la frontera que intenten mayor cantidad a pasar para la República Dominicana en lo que será el tiempo que estará controlando o tratando de controlar las bandas. No sabemos cómo van a reaccionar esas bandas, no sabemos para dónde van a tratar de huir cuando tengan que hacerlo. por lo tanto nos corresponde a nosotros resguardar nuestra nación de manera contundente, un verdadero plan en toda la frontera para que realmente evitar que eso suceda. En términos de seguridad, ¿qué representa la intervención? En términos de seguridad en las fronteras del lado dominicano. No, es que la intervención nosotros no sabemos cómo va a ser la reacción de las bandas. Por eso es que tenemos que proteger nuestro territorio porque no sabemos cuál va a ser la reacción si realmente van a haber enfrentamientos porque ya Barbecue había dicho que van a enfrentar esa disposición. Entonces no sabemos los resultados que va a haber ahí. Por lo tanto nosotros tenemos que resguardar, proteger nuestra frontera, nuestra soberanía. Tiene que estar protegida hoy más que nunca. No es la primera vez que quiera intervenir sin embargo después de esta intervención termina peor. ¿Qué hacer para que no repita? Yo creo que las intervenciones que ha tenido Haití no han completado la tarea. Deben culminar dejando un país con un gobierno legítimo, con un gobierno producto de unas elecciones, con una policía que tenga el control ya ciudadano y eso no ha sucedido hasta ahora. Y si esta misión no incluye eso, tampoco tendrá los resultados que deseamos todos o lo que queremos un bien para Haití. Tiene que culminar con unas elecciones donde se escoja un presidente democráticamente y donde hay un control de las fuerzas catrenses. Si no la tienen hay que ayudar a construirla, a tenerla, a poder tener una policía que pueda tener el control de la sociedad. Bien, bueno, era una solicitud del presidente de la república de que una misión aprobada por la ONU pues era necesario ir a Haití para pacificar lo que es en este momento una situación de inestabilidad, de inseguridad en el vecino país y que hace meses que se venía no solamente el presidente Abinadel sino otros países también en el interés de que Haití fuera intervenido por una misión aprobada por la ONU. Claro, la seguridad de Haití tiene que ver mucho con la seguridad nuestra porque tenemos una frontera de más de 300 kilómetros común, una frontera terrestre y por lo tanto lo que pasa allá se refleja aquí. Así que el que se haya aprobado una aprobación de 13 votos de 15 con la atención de Rusia y de China yo creo que es importante para nosotros. Claro, en un principio podrían suceder cosas que no sean favorables para nosotros, podría haber una migración hacia acá, sobre todo en las pandillas organizadas y de hecho han expresado eso, pero tenemos que estar preparados, la frontera bien reforzada, si hay que reforzarla más, hacerlo y definitivamente tarde, más tarde o más temprano eso era lo que había que hacer. Así que estamos satisfechos con esa decisión. los países que se han ya expresado para respaldar esa intervención, sobre todo por la resolución hecha por Estados Unidos y Ecuador, nosotros entendemos que hay que aplaudirla y en el corto tiempo vamos a ver qué pasa y como dominicanos prepararnos para enfrentar cualquier situación de inestabilidad que pudiese presentarlo sobre todo en la zona fronteriza. ¿Ahora cuál debería ser el papel de la justicia mexicana? ¿Deberíamos dejar que ellos ya lleven la batuta o continuar a votar? Bueno, yo creo que nosotros el papel nuestro era solicitar esa intervención. De hecho, era un clamor del mismo Haití a través de su cancillería y de su primer ministro. Así que lo nuestro es vigilar, observar, no participar directamente en la misión por lo que históricamente hemos tenido inconveniente con ellos pero sí nosotros asegurarnos y claro cualquier facilidad que necesiten esos países y que República Dominicana pueda apoyar a esos países en términos de lo que podría ser facilidades de transporte y eso ya quizá esa parte estudiarla. Nosotros intervenir directamente no. Ahora sí es reigualdar nuestra frontera y con ello nuestra soberanía. La intervención que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU ayer ¿cómo se ve esto? ¿es importante llevar a una mejoría a la frontera y estabilidad? Mira eso es realmente un logro de nuestro país encabezado por nuestro presidente y nuestro canciller de que esa solicitud hemos venido haciendo desde hace varios años a sabienda de todo lo que ha sucedido con el asesinato del presidente y realmente el país tiene que sentirse más que orgulloso de que haya tomado en cuenta la ONU la solicitud que haya hecho el presidente en varias intervenciones en la ONU. Lo importante es que se restablezca el sistema democrático de Haití que se restablezca la seguridad que no existe hoy en día y de que esos países que van a estar allá ejerciendo encabezando esta intervención puedan ayudar a restablecer la parte institucional y que vuelva a Haití a ser un país que podamos nosotros tener relaciones comerciales sociales y políticas y es lo más importante es un logro vuelvo y reitero el presidente de la república y creo que es un logro para todos los dominicanos En términos de seguridad de la frontera esto viene a aliviar un poco la carga que tenía el gobierno por la situación que se vive en la frontera La intervención no va a ser la frontera la frontera tiene que estar vigilada por nosotros Es una situación allá pero tenemos fronteras Pero claro pero nosotros tenemos que cumplir y seguir cumpliendo con el mandato que tenemos nosotros de defender la soberanía y nuestra frontera pero ya va a haber bajo un esquema de seguridad que no existe hoy en día que va a existir ya cuando ya estén allá que ya no es la primera vez que va a intervenir ha sido intervenida en varias ocasiones y que exista una elección y que venga un presidente y que restablezca vuelvo y reitero el sistema democrático ¿No temen que las bandas ahora intenten entrar No tenemos que defender esa frontera y que todo el que entre para acá de manera ilegal y que quiera dañar la seguridad nuestra se ha enfrentado con la mayor fortaleza posible Senador ¿Cómo coloca la república de la ONU en lo más alto que es un logro de todos los dominicanos vuelvo y reitero de todos los dominicanos la posición que ha tenido el presidente de la república en todas las intervenciones que ha tenido ante la ONU Bueno se escucharon las peticiones reiteradas del presidente de la república desde que llegó al gobierno no se puede ser mezquino yo le pido a los demás aspirantes a la presidencia que sean solidarios y que olvidemos la política en este sentido la ONU o escuchó ese llamado reiterado de nuestro presidente hablando de cómo tratamos aquí al hermano país de Haití y le hablo a una persona que ha sido inclusive tildada de probaitía yo defiendo mi país y soy totalmente patriota lo que yo no puedo olvidar que tenemos gente en otros países que también exigimos que sean bien tratados entonces yo creo que la intervención de países que han depredado Haití como por ejemplo fundaciones de Estados Unidos ligados a la familia Clinton que ya hoy en día esa persona murió pero hizo mucho daño de acuerdo con la élite de Haití cuyas ayudas nunca llegaron todos los gobiernos de la República Dominicana fueron solidarios con Haití todos y cada uno de los pasados la población de la República Dominicana es una población solidaria nuestra parte de la salud decía el ministro de salud que de 1.100 millones de pesos que se gasta año por año con VIH SIDA el 25% se le gasta a nacionales haitianos eso que lo sepa la OEA ojalá que el expertise de la ONU y su equipo de seguridad les reporte a la OEA para que sea menos parcial y observe antes de emitir juicios de valores nosotros somos un país que hemos sido toda la vida consciente de que compartimos una isla que es lo que nos pasa en el hermano país de Haití que no se ha institucionalizado oímos un presidente decir ahora y después decir ahorita después que dijo que era solidario con la petición del presidente de la República para no perder su puesto que estaba siendo amenazado por las pandillas y taradas en Haití entonces dice que estaba de acuerdo con el canal que de ninguna manera fue de ninguna manera se firmó ningún acuerdo era un acuerdo de intención en junio del 2021 de una reunión que hubo con Haití donde en ningún momento se firmó nada y ha sido reiterado por la Cancillería que ha hecho su mejor esfuerzo que con gala el ministro de las Naciones Exteriores ha dicho que viene al Senado a contestar lo que le quieran preguntar Senadora en términos de seguridad ¿qué representa esta intervención? ¿alivia un poco lo que es la frontera? ¿traerá estabilidad en la frontera? ¿qué pasará? Esperamos que no solamente sea una fuerza de paz sino una fuerza que venga a intervenir y a exigir el orden institucional requerido en Haití nosotros debiéramos tener hace muchos años un tratado del libre comercio con Haití y haber organizado de manera consciente la frontera pero se dejó llevar hasta un extremo que lo que concluió el presidente Luis Abinader fue un caos cada día peor donde dio el desorden en Haití después de enseñar al presidente fue pandillas que inclusive yo tengo noticias de una niñita pequeña que es nieta de un empleado nuestro de muchos años que tiene más de 30 años viviendo aquí con sus papales regularizados que murió de cáncer por no tener quien atendía porque allá en la salud es un caos la documentación de los nacionales tampoco o sea es algo caótico lo que sucede allí y ojalá que no solamente sea una fuerza de paz sino de exigir el orden institucional y tratar de ver de qué manera se corrige y se ordena todo lo que tiene que ver con el Estado haitiano para nosotros será de mucha alegría que esto tenga éxito yo quiero que ustedes observen de la forma en que se recibió al presidente en la organización nacional de Estado americano yo quiero que ustedes vean en ese organismo también como la ONU como fue recibido en esta última conferencia como habló como se escuchó el presidente que no fue el caso de otros presidentes fue escuchado con mucho respeto y esto realmente el presidente al hacer el acercamiento con Guyana al elevar el nivel del turismo en medio de la pandemia al tratar de manejar la pandemia de la mejor forma posible inclusive atreverse con consultas de la Organización Mundial de la Salud a aplicar las vacunas en el momento adecuado nosotros hemos tenido un país que es un señuelo ahora mismo económicamente y en toda Latinoamérica se habla de cómo se ha podido mantener en medio de una crisis mundial la República Dominicana es como un país usted busca hacer advisor ahora mismo que es una entidad que todos los tenemos en el teléfono para usted ver los países más visitados y este es de los más visitados ahora mismo tenemos una temporada alta promisoria en Puerto Plata con los especialistas Senadora yo quiero insistir en una pregunta focalizada en términos de seguridad de la frontera ¿qué representa esta intervención de la frontera? pero vamos ganando y eso representa una seguridad porque ellos van a investigarlo todo y hacemos un llamado a que sea un desperdicio amplio no solamente de paz sino de analizar todos los puntos inclusive el conflicto último que se ha utilizado por las pandillas y algunas personas que tienen que ver con instituciones privadas que afectaría muchísimo la instalación de la zona franca de Codebi que es inclusive mediante un acuerdo de Peace Hope con Estados Unidos donde hay 18 mil empleados haitianos que sería afectado también si este canal se sigue ejecutando ¿y usted cree que debe volver a la normalidad la situación de la frontera entonces ya que la Comunidad Internacional va? eso será ya una decisión del Estado Dominicano que en este momento dirige el presidente Luis Abinader que tiene que manejarse con mucha mesuda y con mucho cuidado y que debemos todos apoyar hay que pedirle a los comerciantes de que tengan un poco de paciencia y me enteré ayer por el Ministro de Agricultura esto quiero decirlo aquí que a los productores de huevos se les fue comprando poco a poco aleatoriamente se les fue tratando de comprar su excedente y que este es un momento difícil donde todos debemos colaborar gracias